Hola, mi nombre es Alfonso Guevara y te invito a que participes en el Congreso Transformación Integral y nos acompañes. Yo estaré compartiendo junto a J.R. Román y para mí es un privilegio. Será un tiempo bien invertido de crecimiento y de desarrollo y sobre todo, como dice el título del Congreso de Transformación Integral, 22, 23, 24 de marzo a las 7 p.m. hora de Florida de la Costa Este. Ah, y es libre de costo. Inscríbete ya, congreso.motivando.com. Lo repito, congreso.motivando.com. Los vemos.